Es el atractivo más impresionante del país Está bueno, está bueno, está bueno Súper genial, la verdad es súper divertido A las personas que les gustan los juegos extremos está súper genial La verdad se los recomiendo, pero meramente para personas que realmente les gustan las cosas extremas Dimos que no gritaste para nada No, eso es para los débiles, ya, es que estamos acostumbrados Sus lujosos y modernos juegos mecánicos provocan al visitante hacer uso de todos Y si es en familia, se disfruta riquísimo Veo que la familia anda feliz Andamos disfrutando, sí Correcto Primera vez que venimos aquí al parque de diversiones para montar a todos los niños Aquí andamos disfrutando, todo bien, maravilloso ¿Qué opinas de que hayan espacios así como este para disfrutar? Es muy bonito porque uno tiene donde llevar a sus niños a divertirse Sí, es unión familiar Así es, gracias De Ginotepe Sí, Ginotepe, Calas Me encanta, es maravilloso este lugar Para estar acompañado con la familia, los niños que estén gozando Muy divertido, me parece muy bien Con mi familia, toda mi familia, mi esposo, mi suegra ¿De la Paz Centro? Se refleja felicidad en el rostro de los visitantes No es para menos Visitan el lugar en el que se desborda felicidad En el Parque de la Alegría ¿Qué ha parecido este espacio? ¿Dónde hay diversión, dónde hay fuego, dónde hay risa? Todo bien, me parece que está todo excelente, todo bien ¿De dónde nos visitas? De Camila Ortega, estamos con toda la familia, andamos ahorita, muchas gracias Veo que andamos con muchas mujeres Y este fin de semana, el parque se vio concurrido por las familias De los departamentos del país David Solórzano, lo que se vive